a la muy buena cioclepencio que tal estamos bueno un día más vamos a hacer las ubicaciones como siempre digo de los camellos un momentito que la muchachita le ha hecho ilusión subirse a la feria y lo dicho si os gustan mis vídeos si os gusta que vaya pasando diariamente la ubicación de los camellos o como en el siguiente vídeo el naufragio y la ubicación del furgon de armas darle un like apoyar el canal suscribiros y escribir algo que últimamente no escribís nada bueno la cioclepencia ya ha terminado su viaje de la feria ya está bien a ver si me deja dominarla ahora venga salimos por el lado fácil para no perder tiempo bien bien, mira la figurita bueno y aquí tenemos el primer camellito aquí está lo pillamos todito unos 82 mil bueno no está nada más, como podéis ver nunca que os lo haga en la puta feria ahí tenéis el camello y vamos a ir a por el siguiente camello hoy como siempre paso las ubicaciones en el mejor orden que creo oportuno y nos vamos directo al siguiente pues bueno hoy en el canal vale tengo el mini tengo el mini y un camaro tengo un mini y un camaro del juego de car mechanic simulation sacado de desguace y arreglado el camaro queda espectacular tengo que editarlo tengo esos dos sin editar así que subiremos el mini primero primero subiremos al mini y después subiremos hoy o mañana ya veremos a ver depende de las visualizaciones subiremos otro y esta tarde haré un 2 de un 2 g el chayange coche americano muy guapo coche americano muy 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 guapo la verdad vamos a ver que me distraigo hablando vamos a hacer el segundo en el segundo lo tenemos aquí vamos a dejar vamos a dejar vamos a dejar el ray jusqu orientado Vale Aquí tenemos El segundo camello Dale, dale, dale Vale Venga, muchachita mía De mi arma bonita, culo guapo Sube Venga Para allá Voy a ver este fin de semana O esta semana si puedo hacer algún directo Porque tengo, ya está Si no es el DAG, es el Franky El segundo perfil Lo tengo por hacer, eh, aún Lo quiero hacer en directo Y es que no es el momento de Tener un hueco en casa Para poder hacerlo, de verdad Y aquí está, está cerquita, cerquita Y ahora en el siguiente vídeo Si os quedáis aquí, miradlo Porque está El camello Vale Y la Y el náufrago junto otra vez A ver, joder Esto es lo que te digo No tengo ganas de tener que recuperarlo Porque es que O me como el postre de la luz O me como el camión cisterna Paso Lo dejo aquí y ya está Mira, a lo mejor va a entrar a comprar chuches y todo Y aquí La escondía, tira Tenemos Al Lolailo este Lolailo, Lolailo Pues bueno Aquí tenemos Ciento Oh, está bien hoy Ciento setenta y cuatro mil Está bien Ciento sesenta y cuatro, perdón Ciento sesenta y cuatro mil Vamos a dos Dos cinta y cuatro Está bien, está bien Ese piquito de más Pues bueno, se clepece la gasolina de aquí arriba Vale Y aquí mismo ya cerca tenemos la fugoneta de náufragio O sea que Voy a cerrar el vídeo y sigo grabando Porque lo voy a hacer seguidito Porque es que está tan cerca Que hay que aprovechar el momento Pues venga Acordaros Siguiente vídeo de náufragio y fugoneta Y el siguiente La reparación del mini de TheWaze Ha estado espectacular Venga Nos vemos chicos Dale un fuertísimo like Y muchísimas gracias Acordaros A los doscientos suscriptores Vale A los doscientos suscriptores Regalo la primera cuenta chetada De Xbox One Que no tienes Xbox One Pues si tienes un colega que la tenga Y confías en él Le pasas la contraseña O directamente tú te la transfieres a Play Punto Se puede transferir de una plataforma a otra Te la transfieres a Play Y arreando O sea que Yo la doy en Xbox One Porque es la plataforma que tengo Pero la puedes pasar a la plataforma que te dé la gana Ya sabes que se puede hacer No hay ningún problema Vale Simplemente a la que lleguemos a los doscientos Vale Doy la primera cuenta Y Un coche Un coche uno de uno Vale O sea que Y estamos a muy poco Ciento setenta y seis suscriptores Ojito eh Veinticuatro suscriptores Y regalo Primera cuenta chetada Vale Y regalo La La Un coche Un coche uno de uno Vale En principio Lo estoy mirando En principio Quiero hacerlo aquí en Youtube Pero Me parece que no sale Si estoy mirando A lo mejor está ahí No lo veo eh A lo mejor está La ubicación O sea la ubicación Si estoy pensando en la ubicación Del otro A lo mejor está la opción De poder coger Y Poner el chat Solo para suscriptores Porque lógicamente Quiero sortearlo Solo para suscriptores Si veo que se puede hacer Solo que escriban suscriptores En el Youtube Lo haré en Youtube Si no lo haremos en el Twitch Vale Twitch o Kik Lo que queráis Pues venga chicos Corto rollo Voy a por el siguiente vídeo Novia Novia Rete Le ha enrollado Que está metido Toma ya Pues venga Nos vemos Novia Novia Novia